hola qué tal amigos hoy nos encontramos aquí en potero viejo ya este vamos a entregar otra ayuda más a esta ayuda hermanal directamente aquí para doña domingas aquí vienen las muchachas y el muchacho y el muchacho también nos acompaña hoy entre estamos entregando estas ayudas aquí está para doña domingas no es tarde no es tarde ya son de las 12 de bueno hoy traemos algo para doña domingas así es y usted los niños no son sus niños Karina Karina eso es eso ya está 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 Sí, pues. Son enfermedades así por el fin de año, ¿verdad? Pues el cambio de clima y todo esto. Ahorita en este tiempo, en la noche está haciendo mucho frío y ya en el día hace calor, ¿verdad? Así como hoy es un día soleado. Y está haciendo calor, ¿verdad? Sí. Aquí es muy distinto el clima, ¿verdad? Bueno, amigos, pues hoy estamos aquí gracias a nuestro amigo que se encuentra allá en Providence. Así es. Él, él, este, envió otra ayuda aquí a doña Dominga. Sí, él es el que nos ha ayudado siempre aquí, le vamos a explicar. Bueno, doña Dominga, hoy se refazó a la chiquibú, que se ha hecho más ricos en la chiquita aquí en Providence. Se ha hecho más ricos en la chiquita, ¿verdad? Sí, Dios, sí. Se ha hecho más bendición, ¿verdad? Sí, Dios, sí. Bendición, ¿verdad? Bendición, Dios, gran bendición, ¿verdad? Sí, sí. Se ha hecho más ricos en la chiquita, ¿verdad? Sí, Dios, sí. Bueno, aquí le expliqué aquí a doña Dominga que venimos a entregar esta ayuda más, ya que para ella es una gran bendición, dice el Rey. Pues aquí vamos a estar entregando. ¡Hach, que no hay chiquita, doña Dominga! Es como un placer. Bye. Karina. ¿Por qué estás muy tímido, Eison? ¿Por qué no quieres hablar? ¿Por qué no quieres hablar? ¿Qué te gusta? Karina, sí. Pero está sorriente, ¿verdad? Se le ve sus ojitos brillosos. Tomé cereal, ¿cómo se llama? Catech cereal Catech cereal Catech este conflux Sí, sí Mira, ve Agarrar, tenés Tu conflux Este ahí está Este Eizo ya feliz Catech cereal Bueno, pues aquí tenemos También frijoles También frijoles También frijoles Ay, no, no, no Y ahora, claro, no Sal Sabina de avena Ecaparina Azúcar Arroz La ceja ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál es el queso de la comida? Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Una bolsa de detergente, jabón bola para lavar ropa, son dos tiras y dos jaboncitos para lavar trastas. Ahí está. Bueno, aquí el total de todos los productos ha sido de 400 quetzales. Tiene 200 y 300, 400 y 700. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.